Por razones éticas, yo no debo de hablar de mis compañeros, de mis colegas. ¿No hablaste contra el alcalde muchas veces? Sin embargo, nosotros como fiscalizadores de los recursos de orden público que maneja el alcalde municipal, no que maneja los regidores, que maneja el alcalde municipal, hemos hecho un sinúmeros de denuncias y de propuestas interesantes en la sala capitular. Sin embargo, yo entiendo que existen regidores que son cómplices también por omisión, porque no han dicho lo que tienen que decir. La obligación del artículo 52 le obliga, le faculta a cada regidor a ser fiscalizador de los recursos que maneja el alcalde municipal y no lo han hecho. Existen compañeros, colegas, regidores que deben de estar sometidos a la justicia desde hoy, por omisión, cómplice por omisión, lamentablemente. Además afirma que vuelve a aspirar al regidor para el 2016 porque se está preparando para la carrera municipal. Nosotros estamos haciendo carrera municipal y nos estamos preparando en el área municipal, no en el área legislativa. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos diplomados en gestión municipal. Uno en la Camilo José Cela, Universidad de Madrid, y otro en la UAS. Y pensamos hacer otro en INTED, una universidad especializada, y que se ha especializado en materia municipal. Y yo entiendo que estamos haciendo carrera municipal. Aparte de eso, nosotros analizamos el ajedrez político municipal, donde existe una Josefina Tamare, que tiene grandes posibilidades de pasar, el compañero José Almonte Chiquito, me dicen que Daniel Martínez se va a aspirar al regidor, el compañero Alexis Sánchez, que no he tenido la oportunidad de hablar con él bien. Asimismo, expresó que el PLD merece volver al gobierno en las próximas elecciones. El Partido de la Liberación Dominicana es un proyecto de partido, no de hombres. Por eso muchos dicen, si se gana con Leonel, si se gana con Danilo, con Francisco Javier, no, no importa. Cualquier candidato que surja de la base de nuestro partido, recibirá el apoyo de esa gran maquinaria que se llama Partido de la Liberación Dominicana. Pero además, las ejecutoras de gobierno, comparadas con otros gobiernos de otros partidos, han sido muy superiores. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el desarrollo de la educación, Danilo Medina ha desarrollado niveles alarmantes en el plano educativo. Y en otro plano también. Yo entiendo que la población, así como confía en el Partido de la Liberación Dominicana y sus líderes, independientemente de algunas dificultades que hay con otros líderes, yo entiendo que sí, que el Partido de la Liberación Dominicana merece repetir en el año 2016. Para Centro Sur de Noticias, Rosalina Pineda.